Imagínate ver a Diego, a Raúl, que están en Europa, pues es algo grandísimo, ¿no? El haber podido compartir el terreno de juego con ellos, no solo en categorías menores, sino también en Primera División. Aunque Diego me hacía muchos autogoles, pero... Pero él lo sabe bien. Pero bueno, fue un proceso bastante padre, muy divertido. Pero bueno, disfrutar todos esos momentos, ¿no? Aparte, el que haya sido una buena camada, eso pues hace que se disfruten mucho más las cosas. Yo creo que el mejor momento, sin duda, es cuando me toca debutar. Cuando me toca debutar, yo creo que ese es el mejor momento que he tenido ahorita en mi carrera. Y el peor, pues el haber perdido una final que era bastante significativa para el equipo. Claro que levanto la mano y para eso trabajo también todos los días. Y para eso quiero seguir jugando y demostrando dentro del terreno de juego que quiero estar en selección. Y bueno, es importante también tener buenos resultados con el equipo para que eso te abra la puerta en selección nacional. Siempre me ha tocado mucha competencia en América, en Monterrey, Carrizo, el mismo Edson que está ahí ahorita como segundo portero, pero también era una gran competencia y ahora también pues con Josgar y con Alex que están ahí en Ecaxa, pues es una gran competencia. Digo, nunca me ha tocado nada tan sencillo.